4 de la tarde con 51 minutos, tengo una excelente información para ti, tu camino a la éxito está en la Universidad Tecnológica de Esquinapa, exitoso modelo educativo 30% teórico, 70% práctico y estadías en el sector empresarial, 8 programas educativos acreditados ante organismos reconocidos por Copaes docentes capacitados, laboratorios y talleres con la mejor tecnología, becas y muchas oportunidades para ti preinscríbete en Utex Esquinapa.edu.mx, te repito la página, Utex Esquinapa.edu.mx comunícate también a través de Whatsapp 695-110-5779 con liderazgo, innovación y creatividad yo soy Utex, y vamos a más música, viene por acá un excelente rolón para aquellos todos, aquellos, aquellos todos enamorados, esto cae a cargo de banda Los Sebastianes, eso se llama Mi Meta, contigo.